Pero la noche, por ejemplo, es la sopa. Así como tomé la sopa en el desayuno, a la noche la sopa. Si ya tomé sopa de avena en el desayuno, no la voy a tomar a la noche. Si no, la tomo a la noche la avena. Una sopa de verduras con miso, de nuevo, algas. Las algas son muy importantes de conocimiento. Las algas son una fuente de minerales muy grandes. Sobre todo para los que con tanto hipotiroidismo, pero no es solo yodo que tienen las algas, tienen un montón de otros minerales, tienen calcio. Tienen hierro. Son los alimentos del mar que están llenos de minerales. Realmente aprovechemos los. ¿Qué tipo de minerales aconsejas? La mejor para mí es la combo. La combo. Es la más digerible. Después están las ijiqui, que son las que tienen más calcio. Pero son más caras. La combo es, incluso hay unas argentinas que están en el sur de la Argentina, que se venden en los negocios y se ponen en remojo, se cortan chiquititas, se hierven un rato, las bordás en la heladera y todas las noches le pones una cucharada a la sopa. Sopa con algas y miso. Y comer eso con arroz y verduras cocidas, o mijo y verduras cocidas, o fideos y verduras cocidas. Un cereal y unas verduras. Verduras rehogadas. Rehogadas en aceite de maíz. No en aceite de oliva. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva es muy ácido, tiene un pH 2. El de maíz tiene un pH 7. El aceite de oliva... Un poquito. Un poquito. Un poquito. Porque en general el aceite de oliva es más para el que come mucha carne. Pero en una alimentación como esta, donde sí hay carnes, pero no tantas, el maíz es mucho más alcalino y ayuda mucho más a los procesos digestivos. ¿Y el de girasol? ¿Eh? ¿Y el de girasol? El de girasol tiene un componente medio tóxico, es más pesado. No digo de vez en cuando, pero cuando cocina mejor el de maíz, el arco. ¿Cuál? El arco. El arco. Porque ese aceite se manda a la exportación a Israel. Es un producto que se llama productos polla. Sí. O sea que vos, este, no, no, o sea, el maíz no creo que sea orgánico, debe ser un maíz transgénico, pero el proceso de elaboración es orgánico, no dejan que sea hidrogénico. ¿Y el aceite de canola? Ese no lo conozco bien. Por eso el problema del aceite de canola. No lo sé. ¿Y oliva no? No sé. No para cocinar. El crudo sí. Un poquito. Al lo menos aceite crudo uno pone mejor.